¿No queréis fichajes? Pues aquí lo tenéis, el primero de todos. Uno de los tres que están prácticamente oficializados por el renoviedo, Rafa Mújica. Efectivamente, efectivamente, Rafa Mújica, delantero que viene procedente del Leeds United, en propiedad lo tiene el Leeds United, que ha sido cedido este año anterior, o sea, la anterior temporada a Extremadura, lugar donde no jugó muchos partidos, y luego finalmente al Villarreal B, que hay cinco juegos partidos y anotó goles, y que bueno, ahora tiene su oportunidad en segunda división en el Real Oviedo. Viene a completar la delantera junto con Benck y Rodri, y no es el delantero top del que hablaba Arnau que se iba a dejar el dinero. Arnau bien dijo que se iba a dejar el dinero en un delantero y un pivote. Entonces, obviamente, este chavalín de 21 años, que no tiene trayectoria prácticamente, que salió de la masía, que no sé qué, no sé cuánto, pues obviamente no va a ocupar una ficha gorda en este Real Oviedo. Y bueno, antes de empezar a comentar un poco sobre Rafa Mújica, así en general, qué trayectoria tiene y demás, pues yo creo que debéis hacer una cosa interesante, emocionante, como queráis llamarlo, ¿vale? Como queráis llamar. Suscríbete al tipa de la campana para que te vayas cuando subís los galletos y déjate un pedazo de like, ¿ok? Perfecto, maravilloso, espectacular. Aquí está uno de los fichajes, ¿no? Uno de los fichajes que estaba prácticamente hecho junto con Cedric y el portero brasileño Brasá. Así que, aquí lo tenéis. Vamos a empezar un poco a ver quién es este señor. Joven, joven, joven. O sea, así que, señor, nada, más bien guajín. Así es, Rafa Mújica, señoras y señores, en el culo tengo flores. Rafa Mújica, delantero de 21 años, en pertenencia, o sea, le pertenece, mejor dicho, al Leeds United. Salió de la masía, de la cantera del Barça. De hecho, con el Barcelona ganó una Jouz Ligue. ¿Eh? Ok, perfecto. Ahí tenéis el dato guapo de Rafa Mújica. Y, bueno, esta temporada, la temporada pasada, estuvo cedido en Extremadura, donde no tuvo apenas minutos de participación, donde hay un vídeo por ahí carburando de que falló una ocasión bastante clara, ¿vale? Ahí lo tenéis. O sea, por ahí lo tenéis, por las redes sociales, tal y cual. Y que, en definitiva, después de Extremadura, fue cedido al Villarreal B, en segunda división B, donde ahí sí que tuvo oportunidad de demostrar lo que valía, más o menos, cuatro goles en siete partidos. Esa fue la cifra de Rafa Mújica en el Villarreal B. Una pena que le haya interrumpido la progresión, la pandemia, ya que fue la segunda mitad de año, ¿no? O sea, la primera mitad de año estuvo cedido en Extremadura, y luego la segunda mitad, como Leeds vio que no jugaba, no sé qué, no sé cuándo, pues, al Villarreal B a jugar por lo menos algo, chaval. Este señor aquí viene una temporada cedido, ¿vale?, del Leeds United, para que tenga su oportunidad una temporada entera, de momento. Si ve el Leeds United que finalmente no juega, que al Real Madrid no le convence, etc, etc, pues saldrá otra vez cedido a otro equipo. Pero yo creo que sí. Yo creo que este tío no tuvo su oportunidad en el Extremadura, habla muy bien de él en el Extremadura, y en el Villarreal B, efectivamente, teniendo esos minutos que tuvo, pues, habla, obviamente, bien también de Rafa. Entonces, viene una temporada cedido con opción a otra. ¿Con opción a otra en qué? Pon el comunicado de Real Oviedo con opción a otra, condicionado al final de la temporada. Es decir, si Real Oviedo asciende, seguramente sea esa condición, pues, lo compraremos, ¿vale? O tiene opción al Real Oviedo de comprarlo al Leeds. Esa es la condición, básicamente, yo creo, que se intuye. Entonces, al final, Rafa es un delantero, bueno, no es un delantero al uso, no es un delantero de área, digámoslo así. Es un delantero que más bien es un segundo delantero, un delantero con movilidad, un estilo Rodri, esperemos que mejorado, ¿vale? O sea, aunque Rodri sí es cierto que la primera parte de la temporada, cuando vino aquí, es decir, un cuarto de temporada, ¿no? O sea, la primera parte de la segunda vuelta, vamos a dejarlo ahí. Estuvo bastante bien, estuvo muy bien. Entonces, yo creo que Rafa Mújica, no, yo creo, no. Digo que Rafa Mújica es un poco ese estilo, ¿no? Ese estilo delantero con movilidad, segundo delantero, media punta que puede funcionar también de delantero. Ese rollo, ¿no? Ese rollo de delantero, básicamente, de punta de un equipo. Entonces, al final, Rafa Mújica es un delantero que mide mucho, o sea, casi que roza el metro 90, y es un delantero, ¿cuántas veces he dicho delantero en este vídeo? No lo sé. Es un jugador de movilidad, ¿vale? Que cae a la banda, que apoya, etc, etc, etc. Este señor ha jugado en muchos equipos, ¿vale? O sea, vino de la Masía, jugó en el Correillá, también jugó en Las Palmas, jugó en, está jugando, bueno, pertenece al Leeds United, jugó un poco en Extremadura, jugó mucho en el Villarreal B. O sea, en definitiva, que ha estado en muchos equipos, no ha encontrado aposento todavía, y que tiene, bueno, tiene... Para la gente que ha visto la segunda división B, como yo tengo un colega que lo ve y que ha amado mucha segunda división B y tercera, comparándolo con Guruceta, que era el otro fichaje de este estilo que estábamos buscando, de hecho, Guruceta se va al Fuenlabrada y este señor viene con nosotros, pues me ha comentado que es mejor este señor, o sea, es mejor Rafa que Guruceta. Es más completo, es más jugador, digamoslo así, ¿no? Es más jugador, tiene... Puede tener mayor recorrido. Entonces, con esto, pues, se cumple lo que dice Arnau, de que busca jugadores de velocidad y con hambre, ¿vale? Y este tío no tuvo la oportunidad todavía en segunda división de demostrarlo, pero este año creo que va a tener esa oportunidad que todo el mundo quiere. Entonces, pues bueno, Rafa... Y para decir Rafa Messi, Rafa Mújica es un delantero que prácticamente no ha tenido oportunidad en segunda división. Viene el Real Oviedo, bienvenido, chaval, al Real Oviedo. Uno de los primeros que estaba atado, falta Cedric y falta el portero brasileño Bras Jao, ¿ok? Entonces, este ha sido un poco el vídeo dedicado a Rafa Mújica. Un delantero, que lo he dicho, es un delantero de movilidad, un segundo delantero, un media punta, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero no es un delantero al uso, mejor dicho, un delantero estilo Ortuño de área, ¿no? Es un delantero distinto. Falta el delantero potente, como quien dice, y falta el pivote, donde se va a dejar Arnau Laparta, como dijo. Entonces, pues bueno, este ha sido un poco el vídeo. Dejad abajo en la caja de comentarios absolutamente todo lo que queráis. Si conocéis a Rafa, si no lo conocéis, si no tenéis ni idea, si vais a esperar, si esperáis algo de él... Porque al fin y al cabo, de los delanteros o de los jugadores que no te esperas nada, puede sorprender. Puede sorprender. Porque yo del año pasado, el año pasado, mejor dicho, de Ortuño no me esperaba nada. Y mirad lo que pasó, ¿no? Muchos goles han metido Ortuño en el Real Oviedo. Una pena que no siga Ortuño en el Real Oviedo, porque tiene contrato con Albacete, etc, etc. Ahí se quedará. Veremos cuántos goles marca este año. Aquí ha vuelto a ser el futbolista Ortuño. Nada. Si no tira Ortuño por el Real Oviedo, el Real Oviedo no va a tirar por Ortuño. El Real Oviedo no se rebaja a nadie. Entonces, mejor un delantero ya... Bueno, mejor un delantero que tenga una temporada buena con el Real Oviedo a un delantero que ya tuvo, mejor dicho, ¿no? Porque al fin y al cabo, Ortuño ha tenido dos temporadas buenas, las Cádiz y Oviedo, pues ya acabó. No ha hecho más Ortuño y ha cambiado muchísimo de equipo. De hecho, cuando vino el Real Oviedo estaba totalmente perdido. Entonces, pues bueno, Rafa Mujica es un delantero veloz, un delantero joven, algo que quiera Arnau. Y yo como confío en Arnau, confío en Rafa. Entonces, al final, aquí abajo en la caja de comentarios, déjate todo lo que queráis, todo lo que quieras, básicamente. En la descripción tenéis mis redes sociales de Radio Rafa, seguirá el día de la información de Real Oviedo. Y como siempre, tienes que hacer lo que yo te digo, si te apetece y si no, pues hombre, también estaría bien, ¿no? Suscríbete, activa la campana para que te vayas a cuantos vídeos de los recaditos. Y déjate un pedazo de like. Si confías en Rafa, pues bueno, déjate un pedazo de like. Si confías en Rafa, por lo menos, si confías en Arnau, si confías en el rejuvenecimiento de la plantilla que está haciendo Arnau, tanto de la primera plantilla como de la segunda, del Betusta, pues déjate un pedazo de like, por Arnau y por mí también, que es mi madre. Y yo, amigo, no tengo nada más que decir que hasta luego, como siempre, ya no, Miedo, no hay pedazo. Miedo, no hay pedazo de like.